Si me provee de paz y das abrigo a mi cuerpo Si me permite volver al lugar donde nací De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti El justo vivirá por fe, por la fe volveré Y cuando regrese a casa, abrázale a mi gente que deseaba ver mi rostro Quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa Sé que vives muy dentro de mí No te alejes mi maestro, permíteme regresar Si me provee de paz y das abrigo a mi cuerpo Si me permite volver al lugar donde nací De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti El justo vivirá por fe, por la fe volveré Y cuando regrese a casa, abrázale a mi gente que deseaba ver mi rostro Quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa Sé que vives muy dentro de mí No te alejes mi maestro, permíteme regresar Y cuando regrese a casa, abrázale a mi gente que deseaba ver mi rostro Quiero ser digno de ese afecto y de tu sangre Jesús Señor guárdame siempre, mi cuerpo es tu casa Sé que vives muy dentro de mí No te alejes mi maestro, permíteme regresar 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 No te alejes mi maestro Gracias.